Centro Municipal de Deportes, del Ministro de Ibarabia. Es una gran obra que me parece que no tenía la utilización intensa y permanente de ahora, antes. ¿Qué se hace ahí en ese centro deportivo? Yo sé que es un trabajo intenso, amplísimo, de todos los días a la semana. Donde entran jubilados, discapacitados, alumnos, etc. con damia. Bueno, está abierto la comunidad, primero y principal. Nosotros lo que queríamos era que el barrio, las escuelas del barrio, los clubes del barrio, se sientan parte, dueños, pero también nos ayudan a cuidarlo. Si vos sentís que es parte tuya, lo vas a cuidar. Si sentís que es una obra que no te la dejan tocar, que no podés, tenés nunca derecho a hacer una actividad, era difícil. Lo que nosotros primero que hicimos era mostrárselo a la comunidad que está abierto. Plantearle nuestras acciones y bueno, ahí empezamos. Tenemos un gimnasio muy lindo, de complemento de pesas. Tenemos que ahí se desarrolla un programa que se llama Calidad de Vida, que tiene casi 300 vecinos, adultos, madres, padres, abuelos, los chicos que vienen a las escuelitas deportivas, vienen a hacer una actividad física, una educación de la cultura de la educación física, muy buena, vienen a hacer todo un trabajo muy intenso y seguido por profesores de educación física. Después tenemos todas las escuelitas deportivas de todas las disciplinas de volei, con un equipo de volei muy importante, en femenino y masculino, que las chicas salieron campeones en varias categorías, en sub-16, sub-18. Perdón, las escuelas que están dispersas generalmente, las escuelas deportivas, tienen su trabajo ahí, en su zona, pero después van a hacer algo al centro municipal. Exacto, eso se relaciona. Las escuelas deportivas hacen su acción en el barrio, teniendo en cuenta que los chicos no se tienen que desplazar más de 4, 5, 6, 7 cuadras y tienen una actividad propuesta y gratuita por el municipio. Eso es presencia del Estado, eso es democratizar la actividad física, que era lo que teníamos como objetivo. Esos clubes, esas células de unidades deportivas, compiten entre las unidades deportivas que están cerca. Y los ganadores siempre hacemos una gran final en el polideportivo o interactuamos en algunos lugares. Porque ya se armó tanta mística a través del deporte que ya quieren ser cada una de las instituciones, sede de la competencia regional o de toda la localidad. Así que es muy importante la demanda que tenemos. Y hablame de otros aspectos, creo que van los queridos veteranos, y yo amo a los veteranos por razones obvias. Van jubilados, ¿qué pasa en los jubilados? Los jubilados también tenemos una presencia. Nosotros cuando empezamos con la actividad de los jubilados, juntamos a todos los centros jubilados y decían, nos queremos viajar, queremos acá, queremos allá. Yo les digo, les voy a proponer algo y después vemos si les va a gustar más o no. Yo les voy a proponer que jueguen, que vuelvan a sentirse, que su actividad, su cuerpo, recontrolarse con su cuerpo. ¿Y juegan? ¿Cómo que no juegan a todos? Obviamente los juegos tradicionales de ellos no los podemos sacar y son grandes campeones. ¿Cuál es el tejo? La bocha, las cartas, eso se lo dejamos el dominó. Pero también hacen una actividad física, hacen elongación, hacen caminatas, hacen actividades cardiovasculares, con un docente en cada uno de los centros jubilados. Porque eso era la necesidad que teníamos nosotros. Ah, van concentrados por centros jubilados. Nosotros les mandamos el docente al centro de jubilados. Porque nosotros necesitábamos que ellos se sientan útiles, que se sientan bien, que obviamente no somos médicos, pero la actividad física previene. Entonces nosotros les vamos alargando la acción. Y con ellos hacemos una actividad todas las semanas en todos los centros jubilados con actividad física. Y después les proponemos jornadas recreativas, que este año nos tocó hacerlo en un hogar muy lindo. Es un centro de jubilados que está atrás del club alemán. Que nosotros ahí les proponíamos. Llevamos de a 6 centros jubilados y hacíamos actividades recreativas de competencia, pero todos de juegos, entre todos los centros jubilados. Y la pasamos barba, después terminamos comiendo todos juntos. Y es una acción, se llama Abuelo Jugando. Es una actividad propuesta por nosotros, que ellos van, que se sienten activos, que compiten, que se divierten, que se enojan, que se ríen. Y bueno, después terminamos con un gran baile. Y eso es una acción para tenerlos activos. Y no es que los llevamos en un micro, van, ven un viaje y vuelven. Que también lo hicimos y también se lo proponemos, porque también queremos que conozcan nuestro distrito, con varios puntos culturales muy importantes, o que tengan la posibilidad de salir a algún campo recreativo más grande. La base del éxito, que les bendito ser campeones en los Juegos BA, ¿es esa actividad en el centro municipal? Es el... no. Es el corazón, la vocación que tiene cada uno de todos los integrantes de la Secretaría y del Gobierno Municipal, porque la verdad es que nuestro Intendente, Darío Yustosi, quiere mucho la actividad deportiva. Yo recién cuando te escuchaba, hiciste la apertura del programa, hablando del amor hacia el deporte. Él tiene ese amor hacia el deporte. Y él entiende, como deporte, como herramienta real. Y él lo comprobó, que es una inclusión social. Él no se fue de palabras. Bueno, un discurso diciendo, hay que hacer inclusión social. No, él dio las herramientas para que hagamos la inclusión social y para que estemos en cada uno de los lugares y podamos desarrollarla. Yo creo que el éxito de esto es el profesionalismo, trabajar con mucha vocación, la planificación estratégica que hicimos, que no fue una planificación de un año, sino fue a 8 años, y que el objetivo es dejar una política de Estado. Hay una herramienta y nosotros queremos que en toda la... En la Subsecretaría de Deportes y en varias áreas del Gobierno Municipal, o en todas, queremos dejar una política de Estado. No hay que volver a empezar. No hay que decir, bueno, ahora, si vos querés, no tenemos problema que le cambies el nombre. Pongas y agregues, que seas más creativo y agregues alguna acción. Pero no podemos volver a empezar, tío. Si anula y te pisa en algo, es para pegarle un tiro... No se puede más. ...en las piernas, digo, por no decir lo que sea el negro o el negro. Porque no se puede. La última pajarito, cortita, ya volvemos. Textil Hilda Textil Hilda es el gran emporio textil de Almirante Brown. Posee gran variedad de telas nacionales e importadas. Amplio surtido en blanco y mantelería. Decoración, cortinados y accesorios. Algo para destacar. Tiene un surtido exclusivo para novias, madrinas y 15 años. Además, alta calidad en pret-a-porté. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Burusaco. Su teléfono, 4 2 9 9 9 6 1 5. Textil Hilda. Los esperamos. Brown, alerta. Centro de monitoreo y capacitación permanente. Interconectando el helicóptero de patrullaje municipal con los móviles policiales, motos de gran potencia, cuatriciclos, bicipolicías y todos los efectivos afectados a la seguridad. Para combatir al delito. Brown está alerta. El almirante Brown, en deportes, ocupa un liderazgo. Y lo digo fríamente. Cero secuencias soy yo. Por algo me fui al canal 9. Porque el entonces dueño Alejandro Romay, déspota, prepotente, autoritario, quería obsecuentes. Y los obsecuentes siguieron. Y lo que le cortamos el rostro un par de veces, no siguiendo su política corrupta, nos tuvimos que ir. Entonces no iba a ser obsecuente a esta altura de mi vida. Que estoy jugando el minuto 30 del segundo tiempo del partido que es la vida. Y yo este año disfruté, en una ocasión, con mi compañero Walter Tonani, que está dirigiendo las cámaras, viendo en el centro deportivo, centro de deporte de Emilio Ante Brown, a Ginobili y su gente, la selección argentina, jugando con la selección B de España. Y Walter disfrutó un montón, porque Walter fue jugador de básquet y ahora sigue jugando en seño, no sé qué es lo que se llama la categoría, en básquet, en Lanús. Fanático del club de la Nantes en todos los sentidos. Pero también disfruté del tenis de alto nivel. ¿Se espera comparecimiento en deporte con figuras resonantes en el 2013? Nosotros los grandes eventos, nosotros nos traemos como hechos aislados, de traer aquí un torneo y lo traigo. Los grandes eventos para nosotros son el llamador a que los chicos empiecen una actividad deportiva. Nosotros empezamos en el 2011, hicimos el Mundial de Volley. Después del Mundial de Volley de menores, que se jugó todos los partidos llenos, que la FEBA, la Federación Argentina de Volley, nos dice, el Mundial de Volley con más cantidad de gente. Récord histórico de cantidad de chicos que fueron los partidos. ¿Qué pasó? Logramos tener 220 equipos de Volley locales del municipio. Entonces, los eventos están planificados no como hechos aislados, sino como parte del hecho de gestión. Es decir, ¿por qué lo traemos? Porque necesitamos fortalecer esto, viene el evento. Y otra cosa que se provocó después de demostrar esta seriedad en la organización y el compromiso desde el número 1 al número 50 de los que trabajamos en el municipio. Las federaciones nos eligieron para hacer cierres. La Federación de Handball nos eligió para hacer el Panamericano, que fue un éxito total, que lo ganó. Los jugadores, los entrenadores. Ayer fui a la entrega de los premios Olimpia y reconocen el trabajo del municipio. Los jugadores, los entrenadores, los dirigentes. Donde se entregó dos o tres veces los premios Olimpia. Obviamente que Hugo Conte nos decía que fue a ver los partidos de Volley y decía, yo no puedo creer que acá se hizo la cena y estaba, y después del otro año era la sede de la World League que tiene tantas exigencias en Volley. En el 2013 vamos a seguir con esta política de traer a los chicos un evento deportivo que ellos no puedan o no puedan tener nunca la posibilidad de verlo en otros lugares porque no se juega en otro territorio de Almirante Blón ni en zona sur. Vamos a intentar hacer el esfuerzo para poder lograr e inducir a las federaciones y demostrarles que tenemos condiciones para desarrollar la actividad. Gracias por tu presencia, pero con más razón, gracias por tu lucha y tu eficientísima tarea. Muchas gracias por invitarnos y la verdad que de corazón te lo agradezco porque es un espacio donde nos sentimos cómodos y nos gusta realmente comentar las acciones que practicamos desde esta Subsecretaría de Deportes. A vos, a tus familiares, en especial a tu mamá, que es mi amiga aunque no la conozco, y a toda la barra de deportes, felices, feliz Navidad y el mejor año. Felices fiestas para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Antes de irnos, bueno, nos veremos una vez antes del fin de año, pero no antes de Navidad. Les deseo a todos los queridos amigos que me bancan, y si no me bancaron me tendría que haber ido desde hace 15 años a este programa el más antiguo del canal, la mejor de las Navidades. Hermosa Navidad. Y ojo, tengan en cuenta que Navidad no es morfar de todo a lo loco, chupar de todo mezclando bebidas, sino que es para tener un momento de recogimiento y pensar que nacía alguien que después dio la vida por nosotros, el querido Jesús. Que Dios bendiga a vuestros hogares. Y como dijo el Mahatma Gandhi, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Y es lo que hace continuamente, con humildad y eficiencia, mi amigo Germán Boremezón. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!